Camilo Romero, nuestro periodista, nos cuenta que la Secretaría de Movilidad Distrital va a empezar a embargarle los bienes a las personas que no quisieron pagar o ponerse el día con los comparendos, sobre todo después de haber dado un plazo más amplio y también descuentos para que lo hicieran. ¿Cómo funciona esto? ¿A quiénes se la van a embargar? ¿Desde cuándo? Camilo, nos entrega todos los detalles. Adelante. Sandre Televidente, la Secretaría de Movilidad comenzó con una nueva jornada de embargos debido a que los conductores no aprovecharon los descuentos que se estaban realizando por parte de la entidad y siguen debiendo estas deudas pendientes contra la entidad. Precisamente nos encontramos con el director de gestión de cobro, Sebastián Cortés, quien nos hablará sobre esos embargos. Director, muy buenos días. ¿De qué se trata eso? Buenos días. Sí, efectivamente la Secretaría Distrital de Movilidad en las últimas semanas ordenó el embargo de 12.000 ciudadanos a sus productos bancarios y financieros por el no pago de las multas, obligaciones surgidas por infringir las normas de tránsito entre el periodo comprendido de 2018 y hasta 2020. Es importante anotar que a todos estos deudores en su momento se invitó al pago a través de oficios persuasivos e igualmente se inició el proceso de cobro, librando el mandamiento de pago y notificándolo en debida manera. ¿Cuántos conductores serán embargados por estar debiendo esas deudas? En este momento nos encontramos en proceso de gestión a futuros embargos de 50.000 ciudadanos más. Sonrían embargos que salen en los próximos días. La Secretaría está verificando las obligaciones, que sean obligaciones que siguen vigentes y, por supuesto, que hayan cumplido con esas mismas características de invitaciones a pago del inicio del proceso de cobro coactivo y, por supuesto, que no se acogieron a las amnistías. La semana pasada se realizó unos nuevos embargos a conductores que tenían pendientes sus deudas. ¿Cuántos conductores fueron embargados y por qué fueron embargados? Como te decía, son 12.000 ciudadanos los que fueron embargados a sus productos bancarios y financieros, embargos que correspondieron a comparendos de 2018 y hasta 2020. Esto también se debe a que no aprovecharon los descuentos que estaban realizando por la ley de inversión. Entréguenos un balance sobre eso. ¿Cuántos ciudadanos se vieron beneficiados por esta ley? Primero que todo, desde la Secretaría, extender un agradecimiento profundo a toda la ciudadanía que se acogió a los descuentos de la ley de inversión social. Tenemos que aproximadamente 37.000 ciudadanos se acogieron mostrando su compromiso con Movilidad y con la Ciudad de Bogotá y cancelando 62.020 obligaciones. Sobre eso, ¿van a haber nuevos descuentos para que la ciudadanía apruebe a aprovechar esto o todavía no se ha estudiado la medida? En este momento no está en estudio una medida de nuevas amnistías. No obstante, la Secretaría de Movilidad sí brinda facilidades de pago tales como los acuerdos de pago que pueden realizar en la sede o los modos de pago, que bien pueden ser virtuales, accediendo a la página de la Secretaría Distrital de Movilidad o físicos en cualquier entidad bancaria autorizada. Sobre eso, precisamente, director, ya para finalizar, hablemos sobre cómo desembargar estas cuentas bancarias que han sido embargadas de los ciudadanos. El proceso se da dentro del marco del proceso de cobro coactivo, donde justamente a partir del no pago de las obligaciones, una vez iniciado el proceso, pues da cabida a la medida cautelar. En este momento, las medidas cautelares que se están decretando son sobre cuentas bancarias, sobre los productos bancarios y financieros. Y, como recién referenciaba, se van a realizar, se realizaron 12 mil y están por realizarse 50 mil más. Perfecto, director, muchas gracias. Pues esta es la información que nos entregan desde la Secretaría de Movilidad, donde se realizarán estos embargos a las cuentas bancarias de algunos conductores que no realizaron el pago de sus comparendos. Por ahora está la información, continuen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.